Me encanta, me encanta todo lo que me da de Corrientes, Chaco, Formosa, un beso enorme a todos y le quiero agradecer a la diseñadora Julieta Mancilla, que también voy a hacer una pasada con ella, que es acá de la zona, así que muchas gracias a ella y seguramente muchas gracias a toda la gente que va a tirar ahí buena onda. Este es mi agradecimiento, chau. Gracias.